¡Ahhh! ¡Cadam! ¡Vuelve a llorar a la escrita! ¡Puñechele! ¡Racha mata! ¡Racha mata! ¡Más a vida o se avanza! 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 ¡Mara! ¡Galapati! ¡Gajapati! ¡Ashvapati! ¡Prajapati! ¡Suarna Ratna Shripati! ¡Astravadana Jagrita! ¡Astravadana Preshita! ¡Naya Lamkara Mandita! ¡Chastra Chastra Chastra Prarangata! ¡Rajaniti Durandara! ¡Praudha Pratabha Purandara! ¡Chadriya Kulavatans! ¡Sivasanadishvara! ¡Marajajaj Piraaj! ¡Raja! ¡Chuchatravati Maradanta! ¡Raja! ¡Shiuchatravati Maradanta! ¡Raja! ¡Shiuchatravati Maradanta! ¡Raja! ¡Raja! ¡Darmashastra Pandita! ¡Dana Govinda! ¡Sarja! ¡Randurandara! ¡Chadriya Vati Sambhaji Maradanta! ¡Raja! ¡Chadriya Vati Sambhaji Maradanta! ¡Raja! ¡Chadriya Vati Sambhaji Maradanta! ¡Namuk Barodepade! ¡Hara! 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 ¡Joy Juzam! ¡Joy Bhavani! ¡Joy Shiman! ¡Joy Santajir! ¡Joy Sira!